Muy buenas, YouTube, soy Javi y este canal es DIY Music and Videos y por favor si no lo has hecho, suscríbete a este canal. Primero de todo, no es porque van a promocionar más tu vídeo si es más largo, no, eso no es. No es porque tengas mayor retención de la audiencia, no, tampoco eso es. ¿Por qué es entonces? ¿Cuál es el motivo por el que tienes que hacer los vídeos más largos? Primero, antes que nada, si tú no tienes el canal monetizado, esto puede que no te importe demasiado. Pero si realmente estás ganando dinero o tienes algún tipo de intención de ganar dinero con tus vídeos a largo plazo, o sea que prácticamente todo el mundo se podría meter en este grupo, te interesa mucho continuar viendo este vídeo. Y la cuestión es, los vídeos más largos pueden poner más anuncios dentro de sus vídeos porque hay unos anuncios que se llaman midroll, o sea los anuncios de entremedio, en plan los cortes publicitarios, o sea si yo por ejemplo ahora cojo, me levanto y os digo, dentro anuncio, eso que acabáis de ver es un midroll y solo los puedes meter a partir de 8 minutos de duración, con lo cual, claro, te recomiendan 10 minutos o más, pero no porque se posicione más, no porque vayas a tener mayor retención de la audiencia, no, 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 es única y exclusivamente porque van a meter más anuncios en tus vídeos. Y al final eso es lo que te interesa a ti porque tú lo que quieres es que tengan muchos anuncios para ganar tu dinero. Entonces, esto que acabo de hacer de decir, oye, dejo este anuncio ahí en medio, bueno, pues lo puedes hacer tú manualmente, una vez que por supuesto tienes que estar dentro del programa de YouTube Partners, que ya sabéis que para eso necesitáis las 4.000 horas de reproducción y los 1.000 suscriptores y luego además, si queréis ponerlos en puntos concretos, necesitáis entrar manualmente dentro de lo que es el propio vídeo, en la sección de ingresos y seleccionar dónde van a ir esos anuncios de entremedios, sino YouTube los pone donde supuestamente mejor quedan y esto es en un momento en el que no se corte la dinámica de lo que estás diciendo y demás. O sea, a mí no me interrumpirían, por ejemplo, ahora esta frase que voy a meteros un anuncio ahora, en principio YouTube ahí no te lo va a meter, pero tú puedes decidir dónde quieres que vayan los anuncios. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto y por qué realmente tienes que hacer los vídeos largos? única y exclusivamente porque vas a ganar más dinero. Yo, en mi opinión, creo que es mejor que YouTube los ponga directamente donde les salga, porque al final, supuestamente, el algoritmo es tan listo que no hace más que boicotear mi canal, por ejemplo, que me están anulando las visualizaciones o las vistas, las reproducciones. Vaya, no lo muestran. No imprimen mis vídeos. Entonces es imposible que gane dinero con YouTube. Y esto es algo que yo creo que, no sé si soy el único que le pasa, pero si a ti te pasa, por favor, dejadme un comentario aquí debajo. Es algo que me frustra muchísimo, ¿no? Porque yo entiendo que, bueno, vale, yo entiendo que hay muchos vídeos que son mucho mejores que mis vídeos y que tienen unas miniaturas mucho mejores y demás, pero es que no me creo nada. He llegado ya al punto que, encima, que es que, porque hay una cosa que esto no lo he comentado en ninguno de los vídeos y que, obviamente, no era imposible que lo supiese porque nadie te comenta esto, que hay muchas visualizaciones dentro de los propios vídeos que tienes monetizados que no cuentan porque, supuestamente, no ponen anuncios o que son visualizaciones sin anuncios. O sea, esto quiere decir que YouTube no te pone anuncios siempre que ellos en todos los anuncios y en todos. Se supone. Pero entonces, ¿y hacen esto? ¿Por qué entonces ponen anuncios en vídeos que no están monetizados? O canales que no están monetizados, mejor dicho. Yo no me lo creo. Entonces, ¿qué pasa? Que de todos los anuncios que te pongan, te sumarán solo, pues, alguno. Alguno así raro y demás. Y esto a mí, por ejemplo, me molesta mucho. Ya dejé aquí el vídeo de los nuevos términos y condiciones. A pesar de tener mi canal monetizado, me he dado cuenta de que, al final, van a hacer lo que les dé la gana. Que sí, que yo sé que alguien me ponía en los comentarios que es su plataforma y que te dan acceso y que es gratis y que es lo que sea. Ya, claro, pero a ciencia cierta, tú no sabes. Cuando están viendo tus visualizaciones, quizás también puede ser que el algoritmo o YouTube o lo que sea te cuenten de menos. Y esto es probable que pase o que las cuenten y que no te las moneticen simplemente. O sea, que pongan anuncios pero que digan, va, este anuncio no cobra, este tío no cobra. Entonces, yo que me he anunciado también esta plataforma, que esto es muy importante, porque sé que mucha de la gente que me escribe y deja comentarios y todo eso, seguro que ellos no han pagado para anunciarse dentro de YouTube. Entonces, yo he pagado por anunciarme y, claro, a mí me molesta, porque me molesta no solo el hecho de que, como comentaba en el vídeo aquel, pues estén poniendo anuncios en vídeos que no tienen monetización, o sea, que a los creadores del contenido no les están pagando por ver ese anuncio. Eso es una parte importante, pero además también me molesta por el hecho de decir, bueno, claro, pero es que, o sea, entonces habrán puesto mi anuncio en vídeos que no se habrá contabilizado como monetización y además de eso a gente que realmente le tenían que pagar porque se mostrase ese anuncio y han dicho que, no sé si me explico, es que me estoy explicando un poco mal, o sea, quiero decir, es posible que pongan anuncios que ellos estén cobrando por poner ese anuncio, que no le paguen al creador a pesar de que esté monetizado y entonces, claro, me da un poco una sensación, es un poco rara, ¿no? Pero volviendo al tema principal de estos, de por qué tenemos que hacer los vídeos más largos de 8 minutos como ellos, mismos te lo dicen los creadores, al final, esto explica la razón de por qué mucha gente hace vídeos que son malísimos, pero que como tienen seguidores y les imprimen los vídeos, siguen siendo esos vídeos así de largos y eso, eso es una historia importante porque muchas veces estamos hablando de lo del contenido, el contenido es el rey, yo hice un post que os dejaré ahí de mi blog, no sé si el post en concreto o otro post, pero bueno, el caso es que yo hablaba de esto, de lo de que el contenido no es el rey, y lo cierto es que al final te das cuenta de que, claro, ellos lo único que necesitan es que se suban muchísimos vídeos, que ya se suben y la gente lo hace porque es divertido y es gratis, pero es una máquina de hacer dinero en la que nosotros como usuarios, que yo entiendo que soy un usuario que ni pincho ni corto, somos como esclavos supeditados a la voluntad del algoritmo y de los máximos responsables que al final es la empresa YouTube que, bueno, o la compañía Google, pues que al final estamos ahí a expensas totales de lo que les apetezca. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana cogen y dicen, oye, que nos hemos quedado cortos con los términos y condiciones y demás y que, bueno, los vamos a volver a cambiar, los vamos a poner a, pues yo que sé, que para ser partner en vez de tener mil suscriptores tienes que tener diez mil, que podría ser, no quiero tentarles, pero podría ser porque en muchas otras plataformas lo hacen, en Instagram tienen que ser diez mil, en Facebook tienen que ser diez mil, no sé, en todas son como diez mil, en TikTok tienen que ser diez mil para poder ser socio también. Entonces, y de hecho, de esto quería hablar en otro vídeo que aún no lo he grabado, pero pienso hacerlo. Entonces, claro, estamos ahí, pues, a expensas totalmente de la voluntad, primero, de un algoritmo, o sea, de una maquinita, y segundo, de lo que quieran poner en sus políticas de monetización, en los saltos directivos de unas multinacionales que además son famosas por no pagar impuestos y que, bueno, ahora a ver cómo lo hacen y tal, o por intentar reducir los impuestos como muchos de los cabecillas, o vamos a decir, los líderes, los máximos representantes de youtubers más importantes de este país que se han fugado a Andorra, pues, precisamente para no pagar impuestos. Entonces, a mí es algo que me daba igual y, de hecho, ni había oído hablar de esto, pero quiero decir, es que es curioso, ¿no? Cómo nos controlan, nos manejan hasta el punto de, pues, eso. Y probablemente, diciendo estas cosas, tal vez debería editarlo, porque si no este vídeo no será apto para monetización, porque ellos también deciden qué vídeos son aptos para que puedan haber anuncios dentro de estos vídeos. Y, claro, a mí me molesta un poco y me hace, me da mucho que pensar, porque yo entiendo que, claro, tú lo que quieres es un contenido de altísima calidad para poder poner anuncios, pero hasta cierto punto, ¿cuál es, qué se considera contenido de calidad y qué anuncios pones en mis vídeos? Porque yo me he dado cuenta, ¿vale? He estado mirando mis vídeos últimamente y he visto que tengo un montón de anuncios de Aliexpress y de Shopify. Y es algo que no entiendo mucho porque no creo que tengan que ver con el contenido en sí de los vídeos, ¿no? Yo pensaba que estaban más enfocados a otro tipo de cosas, ¿no? Aliexpress no tengo ningún problema porque he comprado muchas cosas en Aliexpress. Shopify no lo conozco, pero, bueno, me sorprende. Simplemente eso. Y quería compartir esto, que, por cierto, me voy a quedar sin batería, entonces, si te ha gustado, ya sabes, un pulgar hacia arriba y si no te ha gustado, pues dos hacia abajo y todos contentos porque no hay ningún problema. Pero suscríbete a este canal, nos vemos el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Pem!